Sos de Capricornio y este 2019 la clave va a ser la paciencia, algo que en vos está siempre presente. La tranquilidad es saber que sólo vas a estar para quien en verdad se merezca tu luz. La carta El Hermitaño te da una capacidad de tranquilidad e iluminación única.